El director general del Instituto de Bachillerato del Estado de Guerrero, Ernesto Ávila Damián, anunció que 39 trabajadores serán despedidos y se aplicará un ajuste salarial durante una reunión con personal que cerraba la avenida a los gobernadores desde ayer. Confirmó que será la Contraloría General del Estado, que cuenta con la documentación apropiada, la que definirá el despido de los trabajadores quienes en su mayoría han aceptado su retiro voluntario del organismo público descentralizado. RTG Noticias, Felipe Zurita.